Buenos días, ¿me pueden proporcionar su nombre? Soy Miguel Ángel Sánchez Fernández, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Lourdes Guerrero. Bueno, cuéntanos acerca de, platíquenos acerca de su visita aquí en Cantoyuca. Mira, mi visita es más que nada tratar de unificar la agrupación de periodistas de las diferentes organizaciones. Mi interés es de buscar apoyos para el gremio periodístico. Mi interés es sacar del encharcamiento en que nos pretenden tener la mayoría de los políticos, en que también en ocasiones se utilizan para darles personalidad a ellos, para darles, pues, más que nada una imagen que en ocasiones ni se la merece, pero pues la publicidad es la publicidad única. Y lo principal, enfocado a qué es la unión de periodistas, la unión de periodistas nos estamos dedicando a formar ya las diferentes delegaciones en los diferentes estados. Hoy aquí en Cantoyuca, para mí fue un honor, porque venir a promocionar esta unión y también tratar de organizar la formación de esta delegación de la zona norte, propiamente que esté concentrada en Cantoyuca. El proyecto en la Unión Nacional de Periodistas, como lo dije anteriormente, es buscar beneficios para los compañeros. Aquí en Cantoyuca pretendemos hablar con Patrimonio del Estado, buscar un lugar donde existan algunos lotes para aquellos compañeros que no tienen casa propia y que andan rentando, pues que tengan ya un pedacito, aunque sea con tablas o adobe o lo que sea, pero ya dejan de rentar y es su proyecto. Todavía nos falta también platicar con las diferentes autoridades gubernamentales para hacer realidad eso. La otra, nosotros estamos haciendo el apoyo de Fitoría para Atención Médica, para Atención Médica Especializada, de alto nivel, cirugías, medicamentos. También tenemos la propuesta de becas a compañeros, hijos de compañeros, entre otras cosas. ¿En dónde tiene presencia esta organización? La más la tenemos enfocada en Puebla, en el Distrito Federal, en Sinaloa, en Chihuahua, en Oaxaca, en Yucatán. Me da tristeza decirlo, pero aquí en Veracruz los compañeros se han demostrado mucha apatía. ¿Será que porque también han jugado con ellos, los han utilizado como todo? Como aquellos políticos que utilizan a los medios de comunicación y dicen, no, fulano sí es buen periodista. Cuando hablas bien de él, cuando le indulzas su imagen. Pero cuando se te ocurre pegarle en el callo, cuando se te ocurre hacerle una observación, es cuando eres amarillista, eres un pésimo periodista. Pero aquí lo vemos todo y debemos estar acostumbrados, ya que no nos cause sorpresa que los políticos digan que somos amarillistas. Y lo recalco, somos amarillistas porque cuando les decimos sus verdades, no somos amarillistas cuando los endulzamos a ellos. ¿Y a cuánto años tiene la comunidad? Tiene más de 10 años esta organización. Yo acabo de tomar la rienda de esta organización tiene tres meses. Somos el 60% del comité, somos veracruzanos y el restante es de Puebla, del Distrito Federal y unos seis más de lo que es Oaxaca y la parte sur de la República Mexicana. Gracias. Gracias.